La música, las artes plásticas y demás expresiones culturales son un vínculo con los jóvenes para provocar y fomentar el gusto por la lectura. Estamos en Con la X en la Frente y le invitamos a acompañarnos. Javier Aranda Luna y Gretel Luengas presentan Con la X en la Frente, México en la Cultura y la Cultura en México. Sábados, 19 horas. Sábados, 19 horas.